Snyder, Snyder, atajó Romero, que le gritaba fuerte al medio, le gritaba fuerte al medio Rodríguez, Rodríguez, al final, como la final del mundo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Atención que el Pipa está habilitado Higuaín, 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 Higuaín Para no amarte hoy de nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todos más callados y solitarios pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte A olvidar nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo ¡Gracias!